Un día que me quieras, no habrá más de armonía. Todo grito tiene su historia. Entonces una cosa es ser escayola y otra cosa es ser el coronel escayola. Porque realmente al coronel escayola se le reconocen 50 hijos naturales. Fue una tragedia familiar, fue un descarrilamiento social. Era necesario que no se supiera. Papá nunca me dijo nada, nada. Y mi madre tampoco. Vos no digas nunca a nadie, porque si vos decís, no sé qué pasaba. La llevan ahí para que ella dé a luz a ese niño y que sea absolutamente alejado del resto de la familia. Se la llevó a la estancia Santa Blanca y ahí estuvo el periodo de tiempo necesario para poder parir a Carlitos. El Padre de Gardel. Este martes a las 22.